Mi nombre es Ángel Robles y juego en el Club Pueblo. En la activación primero estiramos y luego nos ponen a hacer juegos divertidos con el profesor. Y luego ya nos vamos a jugar a la mesita, que casi siempre juego con Ivo, Beto y Pablo. Pues primero está ese nerviosismo, ahora sí que del bueno, de que esperando con antes de que ya inicie el partido. Y nada, volver a hablar con mi mamá, porque ya llegando al estadio ya no puedo. Y que me dé la bendición. Pues cuando salimos a la cancha, ahora sí que casi no hablamos del partido, porque nomás estamos así diciendo puras mensajes que se nos ocurren para estarnos divirtiendo y disfrutando, que es lo que más nos gusta. Demostrarle a mis compañeros, al DT y a mí mismo que sí puedo estar dentro de los 11. ¡Gracias! 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 Pues ahora sí que al inicio todo es un poco de nervio, ya cuando pita el árbitro para iniciar el partido, trato de la primera pelota que toque darla bien y eso es que te dé mucha confianza a mí en lo personal y de ahí ya soltarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues cuando me toca salir, pues nada, salir primero contento conmigo mismo de que si di lo mejor de mí y si no di lo mejor de mí, pues sí salir algo molesto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!